Es Aura, es Aura A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, claro, bro, estoy en el live Mira el ídolo Hola, Romy Hola, ¿todo bien? No, 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 se fue toda la mierda No, se fue toda la mierda ¡No, no, mi novia! ¡No! No, respeten un poco No, 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 no Pero, ¿ustedes entienden que mi novia Le hablaron a mi novia? ¡Mirá ahí, está repintado! ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Pará, pará! ¡Sácamele un poco, pará! No, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir No, 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 chau, chau, chau Bueno, llamala La llamo, la llamo Uno en el chat si la llamo ¿Se escucha ahí? Hola Hola Tenemos que hablar ¿Estás en el stream? Sí, estoy en el stream No, me parece gracioso lo que acaba de pasar ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? No sé, qué pasó anoche No, qué pasó Si yo te digo Si yo te digo Hola, Romy ¿Qué me responderías? ¿Qué te reís? ¿Por qué te reís? ¡No! Si yo te mando un mensaje Por Instagram, ¿no? Sí Y te pongo Hola, Romy Si yo te pongo Hola, Romy O sea, como si yo te hablaba Como que me respondes, ¿no? Sí Si yo te digo Si yo te digo Hola, Romy No, no Si yo te digo Fran Si yo te digo Fran Mensaje Hola, Romy La respuesta Hola ¿Todo bien? ¿Qué me podés decir? ¿Hola? ¿Me estás hablando a Fran? ¿Dijiste? No, no Te estoy hablando a vos Te estoy hablando a vos Te estoy hablando a vos Como que me acabo de llegar Me acaba de llegar una captura Que dice Hola, Romy Y una persona llamada Romy Arrizala Justo Responde Hola ¿Todo bien? Sí, porque me habló Fran una vez Dije Fran Me habló Fran ¿Cómo? 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 Perdón No llegué a escuchar No llegué a escuchar Fran Fran el menor Alguien está en el Instagram Me habló una vez No pudimos conversar mucho ¿Cómo es que no pudieron? No, no Yo sé que algunas veces Acá en el chat me están poniendo venado ¿Qué me están poniendo? Venado Eh Cornudo Cornudo O sea Como que no estaré entendiendo ¿No? Te paso captura No, no, no No me pases captura No me pases captura Muy tranquila de vos Nada, no más que decirte que Cornudo de mierda Guampudo Corneta Venado Esos son un par de los mensajes Que estaban apareciendo en mi chat A mí me están difamando ¿Qué querés que te diga? ¡No! Hola, ¿todo bien? ¿Entendés? Hola, saludá Saludá Primero que nada Saludá Tengo un mensaje ¿Me podés explicar por favor? Mira A mí lo que me acuerdo es Un día dentro Se quedé las solicitudes de mensaje Y digo que Brown el menor O algo así O algo que no me sé Estuvir instalando Me había escrito Y me había puesto Romy Oye Hola Romy O Romy ¿Cómo estás? Salgo así Y yo tipo Después de haber estado En un stream O sea Ubicaba quién era Y le puse Hola ¿Cómo estás? Te vuelvo así No me acuerdo Pero nada malo Dije Somos todos amigos En el último stream Yo les escribí Que los aflamaba a todos No, 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 no Todavía he hecho puto Porque no la quería La novia Es el declive Es el declive Del stream Esto Es el declive De mis stream Hola Romy Hola ¿Todo bien? No, 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 no ¿Qué? Facu cuñado Jaja No, no, no Bro Qué buena llamada Facu está conmigo No, 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 no No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Alguien me puede explicar Que cada cosa está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no Ajusto evidencia De que soy inocente Y formador trolo Hola Romy Me alegro Yo también lo puso No, 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 no Necesitan Necesitan ¿Cómo que necesitan ¿Qué está pasando acá? Es un nene Dame un segundito Ya entró la llamada Ya entró A mí me chupa la pija Si es un nene ¿Entendés? ¿Cómo quieren que se lo explique? A mí me chupa un huevo Si es un nene O es un travesti Si estamos chamullando A una mina ¿Qué no se puede chamullar? Acá en este stream Son códigos Y acá no hay códigos ¿Entendés? ¿Qué está pasando? Y Fran La próxima vez Que entra la llamada Vas a prender la cámara Y me vas a charlar De frente a frente Y yo no hay ninguna Acá Acá se pica Y acá Va a correr sangre ¿Cómo tu germo Te va a cornear Con un infante? No No es ningún infante No es ningún infante Puede ser un infante Sí ¿Cómo, cómo? ¿Me dijiste? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te va a cornear? ¿Cómo te va a cornear? ¿Cómo te va a cornear? No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó? Prende la cámara Dejála Saludos para toda la banda Toda la banda que me banca ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tenés? Lo suficiente para estar con Romila No, no, no Con pendejo mala leche no, 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 no Terminó el stream, nada, terminó el stream, nada, nada Terminó el stream, gente Muchas gracias por todo por ver Nos vemos la próxima Hola ¿Cómo estás, Pa? ¿Todo bien? Un gusto, Facundo, te estrecho la mano. Un gusto, Facundo. Prende la camarita, Papo. Prende la camarita. Tengo a charlar orgullo. Sí, Papo. ¿Cómo estás? Un gusto, Facundo. ¿Todo bien, vos? Bien, 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 bien. ¿Vos cómo andás? ¿Bien, vos? ¿Venís de la paja? Vamos a charlar, por favor. Como dos personas civilizadas. ¿Cuántos años tenés? Lo que te dije en tu otro llamado. Yo tengo eso. Repetilo si está la nafta. Repetilo si está la nafta. Repetilo, te mira la cara. Repetilo si está la nafta. Sí, porque yo tengo años para estar cordomila. Y a tu hermano también. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cómo no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es así! ¡No, no, no es así! ¡No, no, no, no! ¿Dónde sos? ¿Dónde somos otros? De la casa de tu madre. ¿Me podés explicar por qué le mandaste mensaje a aquella? ¿Me lo podés explicar rápido? No sé. ¡Hola! Sí, no sé, no sé. Preguntale, pregúntale. ¿Preguntale a quién? ¿Preguntale a quién, atrevido? ¿Preguntale a quién? ¿Enano? ¿Preguntale a quién? ¿A quién? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me fui, me fui, me fui, me fui!